Continuamos y en la línea telefónica, nuestro analista político, Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, muy buenas tardes a ti y a los que atienden el programa, nos escuchan. Ya sé que vas a hablar de la próxima legislatura, de lo que se puede esperar del Congreso, pero déjame preguntarte rápidamente cómo viste los nombramientos el día de hoy en el gabinete de Diego Sinue. Pues bueno, mira, tenemos lo que vuelve a llevar la atención es el caso de Teresa Matamoros, que viene de, por así, importada. Otra mujer importada. Otra mujer importada. Y a los ocho de Bustamante, que hace rato se me olvidó el apellido, Bustamante, y Isabel Ortiz Mantilla. Tres mujeres en el gabinete legal, tres mujeres importadas de Diego Sinue. ¿Qué lectura le das a esto? Así es. Y la situación en la que tenemos que preguntarnos es, ¿son las mejores opciones que hay? O sea, no hay nadie capaz en el Estado como para promocionar al Estado, que lo conozca también en cuestión, no nada más turística cultural, sino económicamente para poder hacer promoción del Estado en un conjunto. Y yo les pediría que se expresaran los titulares de empresarios hoteleros y las cámaras al respecto de la industria turística y que nos digan que no hay nadie capaz de ellos como para tomar la secretaría. O la academia, porque ya tenemos también en las universidades, pues, materias, carreras, en los centros de innovación, en el espacio para turismo. Ya tenemos también desde esa perspectiva. O sea, creo yo suponer que exista gente, ¿no? Hace tres semanas estábamos platicando en este espacio la posibilidad o que casi un hecho de cómo iba a estar influyendo la situación del PAN a nivel nacional en relación a los posibles nombramientos que Diego pudiera tener aquí en Guanajuato. Y lo que nos lleva a pensar es que esa opción quizás esté afectando. O sea, ¿de dónde vienen estas personas? Quizás el nombramiento de Isabel Ortiz, que fue diputada del PAN, pero yo lo soy, Chilno, y tampoco esta nueva secretaria de Turismo, Tere Matamoros. Digo, participó quizás en gobiernos panistas, pero no creo que sea una influencia de Ricardo Anaya, por ejemplo. No veo conexión. Entonces, no le encuentro yo una mayor explicación. Digo, ¿por dónde pudiera venir esa expertis como para hacerse cargo de...? No está evadiendo, Diego, el tema de entrar en conflicto con actores políticos locales. Viene en el PAN, viene en la iniciativa privada. Si pongo a perengano de tal o fulana de tal, me voy a malquistar con los de enfrente. Y entonces, ¿prefiere un extranjero, alguien que no tiene que ver con Guanajuato, como en este no compromiso? Alguien, pues, concedele el beneficio de la duda, conoce el sector. Digo, no estás tan desamparado cuando tratas de fichar a nivel nacional a alguien con sueldos de 120 mil pesos. Más cuando quedan desempleados muchos de ellos porque sus gobiernos concluyen, ¿no? Así es. Entonces, mira, desde su perspectiva pudiera ser esa parte. Pero también tenemos que ver lo que va a ser el balanceo de las fuerzas aquí. Sí, porque les estás dando un mensaje tú, tanto a la academia como a los empresarios, diciéndoles, o ustedes no se ponen de acuerdo, o ustedes no me sugirieron a alguien, o ustedes no son tan importantes, o ustedes no tienen ni siquiera la capacidad. O ni los veo ni los oigo. Exactamente. Entonces, ahí es donde les manda otro mensaje que pudiera ser peor. El caso de Mauricio Zaviaga, por ejemplo, bien se sabe que fue una solicitud expresa de la comunidad empresarial de Celaya. Oye, queremos a fulano de tal. Entre todos nos lo unimos y lo propusimos. Y Diego lo acepta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el ámbito turístico no sucedió lo mismo? O sea, ¿qué está pasando para que no los haya visto desde esa perspectiva? A lo mejor que se promovió mucho Lalo Bujaidar y dijo, no, ¿por qué me meto en ese lío? Y ya a lo mejor que haya tenido que meterse en broncas, me traigo a un extranjero, pero mando una mala señal. O sea, mando un mensaje como decir, oye, pues no son capaces, o no los veo, no los oigo, o de plano todavía no tienen los alcances de los que yo estoy buscando. Mira, Tere Matamoros tiene un cargo importante en su carrera, que es una dirección adjunta en el Consejo de Promoción Turística de México, lo cual trabajó en los Estados Unidos. Digo, eso es relevante, es el órgano especializado en promover México. Así es. Ahora, quiero suponer que sale porque viene el cambio de gobierno donde todo se va a trastocar a nivel federal. Y quiero también pensar que ella tiene un bagaje importante con la experiencia que ha adquirido en esta dirección adjunta como para que sepa qué hacer con el Estado. Pero también no es lo mismo promover el país que promover un Estado. No es lo mismo promover un sector como también lo estuvo haciendo en Baja California. Digamos que al estilo Fox, Diego, se está trayendo a gentes bien calificadas o con una experiencia fichando profesionistas, vengan de donde vengan, y no pensando políticamente, quizás. Y no pensando políticamente. Exactamente. Pero también acuérdate qué pasó con Fox cuando hizo este tipo de nombramientos. Algunos no funcionaron. Exacto. Y te quedas sin soporte en tu partido. Exactamente. Y te quedas, sobre todo, sin soporte en lo local. Entonces no traes los pilares que son importantes para poder realzar tu trabajo. Tienes sus asegúnes. Hay que ver cómo se va a hacer. Y yo me atrevería entonces a hacer una pregunta. Si seguimos con la importación de gente con nivel nacional, con tal antes, ¿lo vamos a ver igual en seguridad pública y en impartición de justicia? Vamos a ver por años. Bueno, pero el otro tema. También 50-50 siguen las ratificaciones. Hoy nombra a una funcionaria que viene de fuera, pero deja a un encargado de despacho como titular en el caso de desarrollo agropecuario. A José Francisco Gutiérrez, que ya trabajó, él ya estaba trabajando en la Secretaría. Sí, sustituyó Pablo Bañuelos y viene ahí de estar en la Secretaría en esa estructura. Entonces, aquí lo que llama la atención es qué tanto traemos con esa marca que va a continuar, ese continuismo para poder saber si es un despete, si es realmente un rompimiento y un nuevo mandato o un nuevo estilo de gobierno, o va a ser continuismo de lo que es Miguel Márquez y cómo se han venido desempeñando las cosas con todas estas ratificaciones. Bueno, a ver, ahora sí, y perdón por desviarte de lo que tenías pensado, pero vamos al tema del Congreso. En medio de todo esto, nuevo Congreso, con algunos repetidores, con nuevas coordinaciones, con otra conformación política. ¿Qué estás viendo ahí, Fito? Y fíjate que algo que viene interesante, ¿no? Esa línea del Congreso le va a dar muchos dolores de cabeza al gobierno de Diego, si no es si no la tienden bien. Esa línea va a ser un canal muy subgénero y muy especial de gobernabilidad. Ahí va a tener que tomar unas medidas, Diego, muy especiales, pero sobre todo... Bueno, hay división de poderes, partamos de esa base, ¿no? Aunque no sea cierto, aunque sea muy matizada. Yo creo que lo dejamos en que no es cierto y que va a ser medio mimetizado. Lo estamos viendo a nivel federal y no se ha dado nunca a nivel local y no tenemos por qué empezarlo a ver a nivel local. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es esta nueva legislatura? ¿Qué tanto de lo que se está dando a nivel federal lo va a importar y lo va a comer? Bueno, traemos grandes líneas dictadas ya a nivel federal, ¿no? Totalmente la medianía juarista se va a imponer. Se va a ver esa responsabilidad con la patria que hablaba Benito Juárez, donde tú eres digno de tener un sueldo. Sin embargo, no vas a tener un sueldo ostentoso, ni te vas a lucrar, ni vas a hacerte rico. La pregunta, empezamos, lo vamos a ver, esos programas de austeridad, esos recortes significativos en el Estado, porque... Ya hubo que pegarles una friega con el tema de las camionetas. Dieron marcha atrás, pero de entrada no había un espíritu de austeridad, ¿eh? Entonces, alguien no está entendiendo precisamente lo que es el paradigma que cambió y la nueva situación política. Los diputados que se van, ¿no? Álvarez Brunel y compañía. Sí, pero eso no es del mutuo propio. O sea, se hizo por algo, por usos y costumbres. O sea, se hizo porque estaba ya programado ese cambio de las camionetas. Se hizo porque un vehículo con 120 mil kilómetros es obsoleto y hay que cambiarlo. A lo mejor sí son usos y costumbres. Entonces, quizá fue por más usos y costumbres que por dictarlo, pero ahorita nos estamos dando cuenta que ya no va a haber muchos de esos usos y costumbres ya no se van a dar y se van a poder permitir porque ya van a ser políticamente incorrectos y les va a costar mucho a Diego Sinue si no los atajan desde antes en el Congreso. Y vamos a ver también ya reducción de salarios, vamos a ver situaciones muy adecuadas en cuestión de las leyes en educación, en cuestión de las evaluaciones y el trato con los sindicatos. ¿Qué tanto vamos a importar de lo que se está dando de las grandes vías de anticorrupción y de una modesta participación como burócrata, esa medianía jurista, cómo la se va a ver reflejada en Guanajuato? Y la otra, viene la conformación de los grupos políticos. Anteriormente hablábamos de que la segunda fuerza política iba a ser morena, pero ahorita la segunda fuerza política va a ser morena más el verde, cosa que no estaba en el radar cuando se empezaron a analizar el escenario. Entonces, el verde ha sido combativo, normalmente es gente preparada, tiene la peculiaridad de poner puntos y de clavar banderillas de fuego muy precisas, y vamos a tener a una fracción unida entre verde y morena, que son nueve diputados, y va a ser muy difícil de salvar ese tema. ¿Crees que haya más debate, que haya más oposición? Sí, yo creo que va a haber una oposición muy, muy precisa. Tengo entendido, por lo que sé, Enrique Prieto va a ser el coordinador de Morena. Sí, así es ya definido. Ya, ya está definido. Entonces, yo creo que va a ser una oposición, sí, muy beligerante. Va a ser una oposición inclusive con una beligerancia bien sustentada, porque hay tres miembros que tienen con qué ser sustentos, argumentaciones sustentadas, y creo que le va a costar mucho trabajo a la gobernabilidad en el Congreso. Muy bien, pues ya estaremos viendo, estaremos viendo. Faltan los nombramientos de seguridad, falta el nombramiento de transparencia, falta el nombramiento de obra pública, falta el nombramiento de... Falta una secretaría más que no recuerdo en este momento, a ver. Ya está desarrollo económico, desarrollo social. Ya están, sí, social, económico. Sí, son 14, si mal no recuerdo, ya hay 14. Bueno, ya son más, porque se va a crear la Secretaría de Medio Ambiente, que no existía, y la del migrante, que no existía. Y la del migrante también, que tampoco existía. Sí, hay que hacer un recuento. Bueno. Hay que ver cómo va a ser la forma de gobierno ante el nuevo paradigma político. Muy bien. Fito, muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes.